¡Candy Candy en La Mentira! La mejor historia contada y que tiene más capítulos y que desde ya están para siempre y están a disposición de todos ustedes como la ven con su amigo increíble, su triple vaso de ramo material con Jayan, este mal varón como la ven. ¡La Mentira! ¡Candy! ¿Cómo te sientes, Candy? Espectacular, Albert. Muchísimas gracias por enseñarme todo Dubái. Me lo disfruté. Lo que más disfruté fue cuando nadamos en el mar. Nunca había nadado en el mar. Me pareció espectacular. ¡Ay, Candy! Yo también la pasé espectacular. Bueno, sí me irritó un poquito la piel lo que es la sal del agua. Pero, bueno, el sol sí estuvo bastante picante, que llaman. Y sí, pues, nos bronceamos bastante, pero quedamos más apuestos. ¿No te parece, pequeña? Sí, Albert. Así es, pequeña. Albert y Candy se fueron a Estados Unidos. Y ahí iban a tomar otro avión porque iban a conocer otra parte del mundo. Ellos estaban muy unidos, muy emocionados. La vida les parecía en su momento magnífica. Terrence Granchesser estaba en la playa descansando, disfrutando de las olas y de la brisa y del sol. Las olas del mar se movían de lado a lado. Y los gaviotas iban volando por el cielo. Todo era maravilloso. Y Terrence Granchesser estaba descansando en la silla. ¡Ay, qué día tan hermoso! Un día soleado. Espectacular. Eh, señor Granchester. Señor Granchester, le llegó una carta. Dígame, Marina. Señor Granchester, lo que pasa es que acabo de llegarle correspondencia. Dice que es de la señorita Candice White. ¿De Candice White? Pásamela, por favor. Ya un momento te la traigo. ¿Y te gustaría que te trajera alguna bebida o algo más? Sí, querida, tráeme una pizza y tráeme un jugo. Quiero tomarme un juguito. ¡Qué día tan espectacular! Terrence Granchesser estaba bronceándose en la playa. La playa se ha dormido en tu silencio. Y Terrence Granchester estaba descansando en la playa. Y los cangrejos pasaban bailando como cangrejos. Y había muchas personas que vendían productos a la orden del coco, a la orden del coco, a la orden del coco, a la orden del coco. Señorita, ¿qué es lo que tú quieres? Véndeme, por favor, un coco. ¿Cómo lo quieres tú? ¿Quieres un coco de esos que tienen licor? ¿O quieres que te prepara un coco sencillo solamente con...? No, dame un coco con licor. Ah, ¿quieres un coco loco? Sí, un coco loco, por favor. Y le dieron un coco loco a Terry. Un coco loco tiene una combinación de varios licores. Tiene whisky, tequila, ron. Tiene una cantidad de bebidas alcohólicas. Y bueno, a ese le llaman el coco loco. Tiene como mezcla de 10 tragos diferentes. Está delicioso. ¿Cuánto es? Pues, para ti solamente son 10 dólares. 10 dólares. Está bien. Toma. Gracias, caballero. ¿Se te enoja algo más? ¿Qué llevas ahí? Son cocadas. ¿Qué son cocadas? La cocada es de un dulce hecho de panela. O sea, de piloncillo. Tiene un poquito de coco picado. Y dulces de todas las especies. Dame uno, señorita. ¿Una cocada? ¿Una cocada, caballero? ¿Cuánto es la cocada? Solamente un dólar para ti. Bueno, un dólar. Ay, esta gente habla aquí así porque son de la costa. Son costeños. A la hora de la cocada, 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 la cocada. Y se fue la señora vendiendo las cocaditas. Dios mío. Pero Terry se comió la cocada en dos mordiscos. Deliciosas. Están espectaculares. Bueno, señor Terry, ya le traigo la carta y lo que me pidió. Muchísimas gracias. ¿Me lo puedes poner en la mesa, por favor? Pero la carta hacía mela en la mano. Ay, a ver. De Candy. Terry se acomodó. Y se preparó también psicológicamente por lo que iba a acontecer. Tomó la carta con sus dos manos. Y la detalló con su vista. Hizo un barrido visual. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Bueno. Vio que decía Candice White. De Candice White para Terrence Granchester. Y la carta traía un aroma. Ay. Olía Dancing Night. Dancing Night. Tmula Dancing Night. Ay, qué deliciosa aroma. Es de Candy. Lo sé. Esa es su fragancia. Terry muy feliz. Muy dichoso. No podía ocultar la felicidad que tenía al descubrir la carta. ¿Cómo la ven? Terry abrió con sus manos de pantira la carta. Y bueno. Apareció el texto. El texto, dije. Y bueno. Una vez el texto estaba ahí. Pues tenía que leerlo. Con su mente. No iba a leerlo a Viva Voz. Porque había mucha gente en la playa. Y le iban a escuchar una conversación muy privada. Era una carta personal. Se iba a poner a leer ahí a Viva Voz. No, señores. Además, no era una exposición. Ay, está bien. De Candy para Terry. Terry. Siempre has sido importante en mi vida. Tú has sido una persona muy especial para mí. No puedo olvidar todo lo que hemos pasado juntos. No me gustó que me llamaras mona, pecosa. Ni que me dijeras Tarzan con pecas. Pero bueno. Al final le empecé a coger cariño al apodo. Y no me interesa ya eso. Bueno. Al fin de cuentas. Hay algo que quiero decirte a Terry. Espero no te lo tomes mal. El motivo de esta carta es para que tú intentes comprender el hecho de que yo considero que es mejor que te quedes al lado de Susana. Mira, Susana es una chica muy especial. Muy maravillosa. Ella es una chica inteligente. Llena de cualidades, de actitudes. No le pongas tanta tiza al hecho de que pues le falta la pierna. Y bueno. Todas estas cosas se van superando. De pronto esta chica con el tiempo de pronto tú te vas a enamorar de ella. Eso te lo garantizo. Te vas a enamorar de ella. No es fácil romper una relación sentimental y mucho menos explicarte. Lo siento, amor. Yo sé que esto va a ser muy difícil para ti pero no dudes ni por un momento que a mí también me esperan unos meses de confusión y tristeza. Lo cierto es que no tengo fuerzas para seguir sosteniendo este amor. Tal vez porque haya perdido intensidad. Tal vez porque ya no queda nada de amor. No te echo la culpa. Las cosas terminan y está claro que nada es para siempre. Y a pesar de lo que creíamos cuando nos enamoramos. Pero debemos reconocer que nuestra relación no funciona. Que no debemos, no podemos vivir inmersos en un conflicto constante. Y que ninguno nos merecemos pasar por esta agonía sentimental que llevamos sufriendo los últimos tiempos. Y creo que es mejor poner fin a este amor ahora. Antes de que el daño que nos hagamos sea irreparable. Te rescranchas, espero que entiendas. Antes de ensuciar el recuerdo de nuestro amor con reproches y críticas. Porque no quiero que el príncipe azul se convierta en el villano de la película. Y que la princesa pase a ser la bruja malvada del cuento. Por eso pongo punto y final Terrence Grandchester. En este momento. Pero en esta carta quiero expresarte también mis mejores deseos. Aún quiero que seas feliz. Y me he dado cuenta que no vas a poder a mi lado. Así que me alejo con la satisfacción de habernos querido tanto. Pero con la tristeza de que el amor no fue suficiente. Y si así hubiera sido si el amor hubiera sido más poderoso como me lo plantea siempre Terry. Sencillamente hoy en día le debes algo muy importante y un amor muy fuerte a Susana Marlowe. Entonces opino y estoy completamente segura que debes darle una oportunidad a Susana Marlowe y es una chica muy especial que te ama con toda su fuerza. Dale la oportunidad. Yo buscaré con quien quedarme. Encontraré el amor también Terry así que no te preocupes. Sé feliz con Susana. Hazla feliz. Esfuérzate por quererla porque ella te ama y vale muchísimo la pena. Créeme que es una persona muy importante. Y eso no solo lo digo yo. Lo dicen también los medios de comunicación y demás. Personas muy cercanas también pueden abogar por ella y constatar que es una persona magnífica y créeme créeme que ya mucha gente te ve con ella y los une como pareja. Así que Terry es gran chester cuídate muchísimo. Puedes contar conmigo en cualquier cosa cualquier cosa que necesites Terry y dale la oportunidad a Susana. No Candy esa carta no puede ser tú Candy. No ¿qué voy a hacer? Terry dejó todas las cosas ahí y se fue a caminar en la playa. Terry caminó por esa playa y se estaba quemando los pies así que metió los pies al agua para que no se quemara porque el sol estaba muy picante. Te lloré todo un mar. Terry se sentó en el agua. Las olas le pegaban en el cuerpo. Terry Scranchester solo miraba el horizonte incrédulo. Sentía que el corazón se le partía en mil pedazos que se le hacía trizas porque justo leyó en la parte final de la carta que decía no me busques te lo suplico Terry o si no te llevarás una mala experiencia si lo intentas no me intentes buscar nunca jamás decía la parte final de la carta en color rojo. Terry miraba el horizonte miraba ese atardecer pero ya no con la misma alegría que hace unos instantes con la vendedora de cocos cuando se come las triple guominolas y cuando se comió el coco loco ni la cocada ni nada estaba muy triste Terry Scranchester tenía el estómago revuelto y el corazón partido en mil pedazos sus lágrimas empezaron a correr por su rostro Terry solo miraba al horizonte quería que se lo tragara la tierra o en ese caso que el agua lo arrastrara y en las profundidades Zeus acabara con su cuerpo pero no fue así así que tuvo que tragarse su coraje su orgullo su ego y sufrir internamente se estaba desangrando nuestro querido Terry Scranchester por esta carta mientras Candy ya estaba preparándose para coger el siguiente avión con William Alvaro y van a viajar a la otra ciudad y van a tener grandes aventuras Candy con William Alvaro Andri Candy ¿estás lista? estoy lista Albert ¿qué aventura les esperan? descúbranlo en el siguiente episodio de la mentira de Candy Candy de Candy de Candy de Candy de Candy de Candy CC por Antarctica Films Argentina